Siempre con la esperanza de estar mejor. Yo creo que se están haciendo muy buenas políticas. Espero que la gente entienda y vea, porque a veces nos tienen ocupados con esto de que no estamos bien. Imagínate que está todo carísimo. Pero los argentinos remamos, vivimos. Yo espero que la gente sepa que la comida sale de la tierra. No se deje empobrecer. Y si no nos alcanza, plantemos en la tierra. De hecho, yo ya planté palta porque está muy cara. Hay que plantar, chicos. La comida está en la tierra. Luchemos desde ahí. Y a los comerciantes los invito a sumarse a la Cámara de Comercios Unidos, porque estamos trabajando en conjunto con el gobierno municipal y estamos muy contentos con eso, ya que cuando el Estado acompaña, y el Estado acompaña podemos hacer grandes cosas. En este momento hemos hecho un acuerdo de colaboración con la municipalidad y nos apoyan para que vendamos, para que vayamos y le acerquemos la mercadilla a los barrios para ayudar a las madres que van a tener que venir con cuatro hijos, o tres o cuatro hijos siempre a comprar, a hacer compras de los útiles, y vamos a llevar el comercio a los barrios. Entonces, me parece que es una gran gestión y este acompañamiento que tenemos, les mando un saludo muy grande a la secretaria de Gobierno, a Agustina Góleo, al intendente, por hacer esta gestión hermosa, porque está pensada tanto para el consumidor como para el comerciante, que también la rema, la remamos muchísimo, nos fundimos solos, se cierran los comercios. De esta manera, con este acompañamiento, vamos a poder vender. Ellos están moviendo muchísima publicidad, así que el que se quiera sumar, se puede comunicar a mi número, mi número es libre, es uno solo el que tengo, le contesto a todo el mundo. Bueno, sumense a la cámara y vamos a trabajar en conjunto para llevar todos los útiles escolares, indumentarias, con los mejores precios, para que la gente no tenga que venir y recorrer cinco o seis lugares buscando precios. Vamos a tratar de tener mucha variedad y, bueno, el comerciante que quiera trabajar puede venir gratuitamente, la cámara no cobra cuotas. Esta es una gestión que se está haciendo de la mano de la municipalidad sin ningún fin de lucro más que de favorecer al consumidor y favorecer a los comerciantes. De esta manera, vamos a seguir adelante y así unidos vamos a salir de cualquier crisis. Si nos unimos, podemos. Bien, es sabido de que toda la vida nuestro país ha tenido crisis, así que no es algo nuevo, pero sí es bueno de que traten de unirse, como bien decías, para salir adelante, ¿no? Si no se encuentra una solución, ver la manera de que se siga adelante. Los argentinos tenemos que ser unidos en todo. Yo siempre convoco a la unión, tanto del comerciante como con también el consumidor, ser unidos para que no nos quiten libertades, para que podamos salir adelante. Unidos vamos a poder salir de esta crisis y de cualquier crisis esto va a pasar porque el país se va a ordenar, el país se va a poner de pie, porque por fin estamos tratando de sanear todo el daño que nos hicieron, porque nos hicieron muchísimo, muchísimo daño a las políticas anteriores. Esperemos y tenemos la esperanza de que esta vez las cosas cambien. Así que, bueno, los espero a todos. Vamos a estar en tres puntos para comenzar, porque este es un proyecto que en realidad es llevar todo el comercio. Ahora nos enfocamos con lo escolar porque es lo que se viene y es lo que le hace, le golpea mucho el bolsillo de la gente. Así que por eso nos enfocamos en lo escolar el 6 de febrero, es la fecha tentativa de largar el proyecto, en los distintos centros vecinales, va a ser en la Casona de Castañares, en Villa Belgrano, en el centro vecinal de Villa Belgrano y en el centro vecinal de Villa Primavera. ¡Gracias! ¡Gracias!